No merece ni el aire que respira. Vámonos. Lo lamento, Pepa. Y yo también. Pero por ti. No digas, no pienses, no hables, no escuches. No te das cuenta de lo que te está haciendo. Eres una embaucadora. Vámonos, Soledad. Abre bien los ojos y no bajes la guardia. No sabes con quién vas de la mano. La culpa la tiene su hijo. Ayer me demostró que por fin me corresponde abiertamente y con sinceridad. Se lo ha confesado él mismo. No con palabras, pero... Una mujer sabe cuando un hombre se entrega sin reservas. La noche estrechando entre mis brazos a Gargoria. Imaginé que era Pepa quien amaba. Me río de que los dos siendo adultos nos pongamos nerviosos al acercarnos. Un tanto. ¿Por qué me guardas rencor entonces? ¿Por quedarme con mi hermano? Puede. Dentro de muy poco, Alfonso, te vas a ver envuelto en trifulcas y temelidades. Y yo no quiero eso para mi marido. ¿Me está diciendo entonces que cree que el testamento es falso? ¿Usted es el investigador? Tira la cocina, ayuda a la Mariana. De mil amores, patróncito. ¿A qué viene tanta baba? Es usted una mujer de extraordinaria belleza y su vida despierta el interés de cualquier hombre. Solo soy una simple partera la que todo esto le queda demasiado grande. Pepa. Es usted mucho más que eso. ¿Te gusta la zarzuela? Lo cierto es que no sabría qué decirle, nunca he estado en el teatro. ¿Ah, no? Entonces has de acompañarnos. Gregoria se adelantará por las localidades y mientras tú y yo iremos en busca de sanatario. ¿Qué me dices? Mira, ya no formas parte de mi vida. Mientes. Por mucho que disimules, sé que sigues pensando en mí a diario. ¿Y si esas acusaciones tienen fundamento? ¿Y si ese investigador no anda tan errado como tú quieres creer? ¿Me estás acusando? Yo no acuso ni disculpo a nadie. Ese no es mi cometido. Lo único que digo es que no es de recibo que el que se supone que es mi prometido pase más tiempo con su hermana que conmigo. ¿Y tú cómo sabes el nombre de la muchacha que han contratado? ¿Tú me lo dijiste? No. Agueda llevó el joyero a Puente Viejo en Calesa para hacerlo un favor, pero no volvió al jarabe. Fue hacia la casona. ¿Con qué fin? No creo que para visitar a Francisca. No alcanzo a imaginarlo. Solo sabemos que al día siguiente Agueda murió y que es muy importante saber que hablaron tu madre y la mía aquel día. ¿Te divierta nuestras desgracias? Bastante más que vuestras alegrías. Que por suerte son escasas. ¿Algún problema? Debe ser un error. Yo no tengo ninguna hija. Eso me pareció a mí. Que era muy extraño que tuviesen ustedes siendo tan jóvenes una hija con edad de viajar sola y escribir telegramas. Está claro que si tu madre no se hubiera precipitado por la ventana hubiera fallecido igualmente. Si no es tu razón, Gregoria, era cuestión de tiempo que mi madre muriera envenenada, pero quizá era demasiado tiempo para uno que yo me sé. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!